Así que voy de viaje. ¿A dónde? Buenos Aires. ¿Oficial Prince? Sí, señor. Acompañarás al mayor Trevor para ayudarlo en cualquier eventualidad. Sí, señor. Buenos Aires, Argentina. Una pintoresca nación que ha permanecido neutral en esta época de guerra. Y aunque Argentina se supone que es neutral, sigue siendo un lugar muy peligroso. Parece que hay más nazis aquí que en Berlín. ¡Mujer maravilla! ¿Qué haces en Buenos Aires? Vine a ayudar, Steve. Es la primera vez que estoy en Buenos Aires y hay tantas cosas que quisiera conocer. Vamos, Steve. Te mostraré por qué las noches argentinas son tan famosas. Me parece que aquí en Argentina se dice que se requieren dos para el tango. Antiana. A pesar de todo, Buenos Aires es un lugar muy romántico. Es más, me gustaría volver alguna vez cuando tenga tiempo para disfrutarlo.